Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos en el fascículo 15, 16 y 17 de Transformers Optimus Prime Y también nos viene con un regalito Vamos a ver que nos viene Yo ya era impaciente así que lo abrí de primeras antes de grabar Y mirad que guapa esta taza de Transformers Buah, está impresionante Así que comenzamos con el primer fascículo Vamos a comenzar El número 15 Amigos y rivales Un héroe americano Bueno, aquí tenemos toda la historia Autobot Serie 4 Y vamos con una parte importante Que es la del montaje de la pierna derecha parte 6 Bueno, esa pieza viene prácticamente junta Lo único que tenemos que hacer es atornillarla Venía prácticamente ya montada Así que hay que ponerle 4 tornillitos Y una vez que estén los 4 tornillitos Vamos a introducir la llanta en el neumático Está un poquito duro y hay que hacer un poco de palanca Con algún destornillador o algo Bueno, ahí tiene unas rebabas que hay que introducirlas Y mirad que guapo está Y ya vamos con el fascículo número 16 Leyendas del mal Optimus en Marvel Rodius Prime Decepticon Headmaster Buah, ahí tiene sus varias formas Y comenzamos con la pierna derecha Número 7 Bueno Aquí lo primero que hay que hacer es introducir Como una piecilla para poner la rueda Como se hizo en anteriores fascículos Y vamos atornillando Se sujeta con dos tornillitos Y esta parte pues Hay que buscarle la posición correcta Que es esa O sea, el gancho Tiene que quedar de esa posición Lo atornillamos todo bien Y aquí encajamos la pieza Tiene una pequeña rebaba Donde se introduce con facilidad Y lo atornillamos todo Y lo atornillamos todo Y estas piezas son prácticamente ya embellecedores Que van a presión Excepto esta Que hay que coger el tornillo Para atornillado Para atornillarlo Con su arandela Y ya va a presión Todo esto va a presión Con mucho cuidado Lo vamos apretando Y mirad como queda Está quedando impresionante El fascículo Y colocamos la primera rueda En la parte de arriba Se coloca la primera rueda Buah Está impresionante Este Optimus Prime Y es giratoria Esa pedazo de rueda Y vamos con el fascículo Número 17 Seymour Simons El regreso del héroe Scorponok Llegan los Tag Headmaster Y la pierna derecha Número 8 Aquí hay que hacer Como en el anterior fascículo En el número 15 Si no recuerdo mal Hay que volver a montar Otra vez la rueda Siguiendo las mismas indicaciones Aquí apretamos un poquito El neumático Y a presión Con un destornillador Y con mucho cuidado De no arañarla Ya que yo sin querer La arañé un poquito Y mirad como se queda Ya sabéis Suscribiros Dadle ese pedazo de like Si me lo merezco Comentar si os está gustando O no Y si seguimos montando Más Optimus Prime O no Yo ya como sabíamos Que era como el paso anterior Decidí saltarme de esa página Y ya sabéis Dejad ese pedazo de like Si os gusta Y suscribiros Y ya sabéis